Bueno amigos, ¿cómo están? Saludos desde China. Oigan, pues aquí conectándome para saludarlos y darles una pequeña actualización sobre los precios de China. ¿Cuánto cuestan? Esto se ve muy naranja. A ver, le voy a cambiar un poquito el color. Ah, bueno, ahí lo dejamos. Oigan, pues nada, lo que pasa que cuando fue ayer antier subí un short ahí en YouTube acerca de los precios, pero fue así como que rápido. Y pues al parecer hay curiosidad sobre los precios que tenemos aquí en China. Y sobre todo como es tan grande en ciudades como Shanghai, pues los precios nada que ver con otras ciudades más al oeste o bueno, en otras provincias. Entonces, me encontré por ahí un reporte de los precios y yo que ya llevo viviendo aquí en China pues bastantes años, pues les hago una pequeña actualización sobre los precios. Este es el short de ayer, vean. Bueno, pues de China, rojo, rojo, se ve que me gusta. Ah, bueno, eran los cosas que me iba encontrando. Por ejemplo, esta es la moto de segunda mano que compré. La compré por WeChat, este, directamente, hace no mucho. Me costó 160 dólares, más o menos, ajá. Y la pedí en WeChat, la pedí aquí en Sucho y me llegó directamente. Esas son nuevas. Más o menos te puedes encontrar unas motitos así por unos 400 dólares, más o menos. O sea, digo, hay de todo, hay de todo. Rentas, vean, rentas están como en 580 dólares. Esta donde estoy viviendo son como de 2, 2 cuartos y medio. Las rentas de enfrente estaban en 700 dólares. Pero recuerden que no estamos aquí en el centro de la ciudad. Estoy un poquito, un poquito lejos, pero, pero digo, vale la pena por lo que te ahorras. Y aparte, el campus de la universidad está aquí justo. Entonces, digo, por eso no hay problema. Bueno, vean, aquí tenemos costo de vida de China, ¿ok? Y vean, aquí más o menos para que nos demos una idea. Ah, y aquí tengo el costo de vida de Shanghai. ¿Por qué? Pues no es lo mismo, ¿no? Digo, Shanghai es de los lugares más caros también. No solo de China, sino del mundo, aparentemente. Entonces, vamos a comparar los precios, ¿ok? Esto de aquí es de China. Y vean, los precios de una comida en un restaurante no muy caro, en China como promedio, 25 yuanes. Vean aquí, el rango está entre 15 y entre 50, dependiendo las ciudades. Pero, bueno, aquí te dicen que 25 yuanes. Sí te las puedes encontrar, pero este, pues ya casi no, ¿eh? Lugares muy, muy, muy locales. Vean, este es el de Shanghai. Dice que está en 40. Entonces, ¿cuánto está? 25 yuanes. Estamos en, aquí tengo el Exi. 3.6 dólares, ok. Esta es una comida que no es cara. Comida para dos en un restaurante, más o menos, 200 yuanes. En China, normal. Y en Shanghai, 290 yuanes, ok. 290 yuanes. ¿Cuánto vendría siendo comida para dos personas? Digo, depende de lo que vayas pidiendo, ¿no? Pero, vean, 42 dólares. Sí, más o menos. Hay restaurantes, sobre todo los internacionales, si llegan más o menos por estos precios, y ahí te los puedes encontrar. Hay muchos aquí en Shanghai, más de 10 restaurantes mexicanos. Y están bastante buenos, pero más o menos este es el rango, ajá. Después, vean, aquí tenemos el Macmill de McDonald's. Ven que hay como una, una medición muy precisa internacional acerca de cuánto te cuesta la hamburguesa McDonald's. Vean aquí, 37 yuanes en China, normal. Y en Shanghai, 40. Bueno, sí, una Big Mac. Unos 40 yuanes. Este, sí. Digo, ya hace mucho que no como ahí, pero sí, vean. Unos 5.7 dólares, más o menos. Ahí es lo que dice, ok. Después, aquí en China, una Qingdao, una cerveza. Unos por 3.24, un dólar punto dos por ahí. Cerveza, cerveza, capuchino. O si no, hagan lo que yo, piden un major café, un americano, y después le ponen cocoa. Vean un cafecito normal, 25 yuanes. ¿Cuánto dijimos que era? 25. Y 25 yuanes, 3.6 dólares. Ok. Bueno, pues eso es lo que está en el café. Y vean, después nos vamos a ir en un mercado. Ok, tenemos la leche, el litro de leche. Digo, a los que estén interesados y que sigan tomando leche, que no les haga mal. 14.4 yuanes el litro en Shanghai. ¿Cuánto está? A ver, aquí estoy, ya me subo a los mercados. 20 yuanes. Sí, esta leche, sí, como unos 19, 20 yuanes. Hay algunas que son de diferentes marcas extranjeras. Y a veces te las puedes encontrar desde 10 yuanes. Ah, pues vean, aquí dice, de 10 hasta 25 yuanes. O más, he visto de 30 para arriba. Pero bueno, ahí van, más o menos. Esta, sí se la damos. Arroz. Vean, un kilo de arroz. Aquí en China, ¿cuánto está? 7.21. Ok, ¿cuánto es 7.21? Exactamente. 7.21. Aquí dice, un dólar. Ok. Un dólar por un kilo de arroz. Es lo que cuesta aquí en China. En Shanghai, 8.57. Bueno, un poquito más. Huevos, la docena. La docena de huevos. El doble. Ok. ¿Cuánto era? De un dólar. Ok, a dos dólares. Ok, y siento que, bueno, lo que pasa es que ahorita, bueno, he ido a México en casi tres años. Bueno, en tres años. Y de hecho estaba viendo unos amigos que recientemente subieron un video. Mexicanos en China. Saludos a Max y Noelia para allá. Y después ven. Vi que subieron un video en un OXXO y compraron un gancito y creo que estaba en 30 pesos. Entonces siento que también así se me van a hacer los precios ahorita que regresa a México. Que, por cierto, quiero ir a ver si en junio, julio, más o menos. Y digo, ya, ya es hora. Pero el precio de las cosas, pues sí, suenan como que ya a más números, ¿no? Por todo lo de la inflación. Aunque si ya lo conviertes a yuanes o a dólares, como que dices, ah, bueno, no está tan caro. Oranges, ¿cuál quieren ver? Tomato, tomato, potato, potato. Este, lechuga, agua, ok. Bueno, pues es domestic beer, o sea, la Qingdao, cinco yuanes. Sí, más o menos. Si la compras en un OXXO, digo, Family Mart de aquí. Este, pues sí, en eso te cuesta. Ah, vean, este de acá. Transportación. Transporte de China. Ok. One-way ticket. Tres yuanes. Sí, digo, depende de, por eso aquí dice, vean. De dos yuanes a cinco yuanes como rango. A ver, vemos el de Shanghai. Este es el de Shanghai. One-way ticket. De cuatro yuanes, de tres a cinco. Sí, poquito más caro. Bueno, recuerdo cuando llegué reciente a Beijing. El precio del ticket de metro estaba en dos yuanes. Y te podías bajar en la estación que quisieras. O sea, no iba de acuerdo a la distancia. Ahorita ya cambió eso, pero bueno. Monthly Pass, ok. Taxi Start. Ah, bueno, el taxi la verdad está bastante accesible. Vean, el taxi, la tarifa normal, inician desde doce. En China normal, ven aquí, dice desde nueve. Wow, ¿dónde será nueve? Yo creo que en provincia es más al occidente de China. Hasta dieciséis. Aquí en Shanghai creo que inicia en quince. A ver, ya me cambié a Shanghai. Taxi. Sí, vean, aquí está en quince. Ok, así inicia el taxímetro. Y ya el kilómetro extra está en unos tres yuanes. O sea, unos medio dólar por ahí. Digo, el taxi comparado con muchos taxis en Europa. Y eso, aquí la verdad son bastante baratos. Este, te puedes tomar rápido un taxi. De hecho, yo lo hago cuando voy a Shanghai. No es un taxi como tal, pero es como un Dida. Bueno, es un Didi, pero es la versión de Didi largo que se llama Dida. Y este Dida son estos taxis que te subes y normalmente es compartido, pero casi nunca va gente. Entonces, yo de aquí de Taizang, donde estoy a Shanghai. Ah, de hecho, vean, les abrí, les muestro aquí para que vean el mapa, porque lo abrí hace ratito. Vean, aquí está Shanghai, ok. Shanghai, Shanghai, Shanghai. Y aquí está Sucho. Sucho es la ciudad contigua a Shanghai. De aquí de Sucho a Shanghai son como unos veinte minutos, treinta minutos, entré en bala. Y yo estoy aquí, arribita, Taizang. ¿Ya vieron? Liu He, Taizang. Entonces, si yo voy a Shanghai, lo que hago es de aquí de Taizang. Pero Taizang pertenece a esta provincia donde está Sucho, que es Changsu. Pero aquí está, justo aquí está como que la colindancia con Shanghai. Entonces, lo que hago es, me tomo un Dida de aquí hasta la primera estación de metro por aquí de Shanghai. Y ese Dida, que es compartido, son como, que como veinte kilómetros, costará como unos cuarenta yuanes por ahí. O menos. ¿Cuánto está? A ver, cuarenta yuanes. Cinco punto siete dólares. Ajá. Y digo, ya con eso del taxi, me voy directo al metro de Shanghai. Y ya de aquí de Shanghai, hasta abajo, al centro. Esta es una opción. La otra es que me venga por aquí a tomar el tren bala. Pero me tenía como que regresar, y me regreso hasta Shanghai. O sea, está así como medio extraño. Pero, digo, hay opciones. Un litro de gasolina, sí está en ocho. Recientemente lo vi. Ocho yuanes. ¿En cuánto está en sus países? Más o menos creo que está algo similar en México, ¿no? A ver, ocho cincuenta y dos. El litro. Ocho cincuenta y dos. El litro de gasolina en yuan. O sea, uno punto veintitrés dólares. Por litro. Ok, sí. De hecho, está bastante... Bastante, bastante igual a lo que yo he visto. Vean, un coche. Ah, bueno, para que se den una unidad. Volkswagen Golf. Ciento cincuenta mil yuanes. Ciento cincuenta. Uno, dos, tres. Veinte mil dólares. Veintiún mil dólares. Porque vi el precio de unos Teslas por aquí, en el centro de Shahar, por el Taisan. Están como en doscientos mil. Ajá. Como en doscientos mil yuanes. Vean, aquí todo lo que más o menos pagamos de electricidad y todo eso. Lo podemos pagar por WeChat. Y vean aquí. Electricidad. El heating, el aire acondicionado. Agua caliente. Basura. De un apartamento de ochenta y cinco metros cuadrados. Que es, de hecho, donde yo estoy aquí. Son ochenta y uno, creo. Trescientos setenta y tres. Sí, más o menos. Digo, yo compré... Digo, yo compré... Yo pagué un poquito más ahorita en invierno. ¿Cuánto fue? Trescientos mil. Trescientos setenta y tres. Tres, siete, tres. Ah, unos cincuenta y cuatro dólares. Pero fue, pues, porque se llevaba bastante frío. Entonces, sí tenía prendido todo el tiempo el calentador. Pero sí, digo, más o menos está bien. Unos Levi's. ¿Sabía existen los Levi's? Supongo. Cuatrocientos yuanes. Digo, estos son precios como estándar, ¿no? Summer Dress. Zara. Ok, vean. Aquí te ponen hasta los precios de Zara. Digo, que te puedes comprar cosas en Tavao. Bastante, bastante más baratas. Pero, pues, también te duran como dos, tres puestas. Pero está bastante bien porque ya todo el mundo lo pide por Tavao. Hong Xiao. ¿Cómo se llama este? El pequeño libro rojo. Xia Hongxu. Ok, la renta. Ah, es lo que les decía en el video del short. Ya no lo dije bien. Ok, un apartamento de una habitación en el centro de alguna ciudad de China. Más o menos en cuatro mil. ¿Sí? Concuerdo. Vean. Shanghai. Un apartamento en la ciudad, en el centro de Shanghai. Siete mil seiscientos. ¿Sí? Digo, tengo amigos que están pagando eso. Este, siete mil, nueve mil por ahí. Justo en el centro de Shanghai, ¿eh? O sea, si digo en el centro es porque estás por aquí. Dentro de la zona de French Concession. No, ni siquiera. O sea, French Concession está más caro. Pero vean, aquí está el aeropuerto y toda esta zona de por aquí, en el centro. Pues sí, más o menos andan en esos precios. Como siete mil, ocho mil por un cuarto en el centro. Depende, digo, qué tal esté, pero vean los promedios. De cinco a doce. Ok. Un cuarto en las afueras está en cuatro mil yuanes. Ah, bueno, les ponemos el precio de una habitación, ¿ok? Siete seis, siete dos. El precio de una habitación de un cuarto en el centro de Shanghai. ¿Ok? Siete seis, siete dos. Siete seis, siete dos. Dólares, mil cien dólares. Pues sí, más o menos en eso andan por un cuarto, ¿eh? Este, en el centro de Shanghai. O sea, unos 20 mil, 22 mil pesos por ahí. Y ahorita que el dólar está un poco más bajo comparado al peso. Pero sí, como 20 mil. Ok, por un cuarto. Después, cuarto, aquí vamos al de Shanghai, ¿ok? Apartamento de tres cuartos en el centro de la ciudad. Veintiún mil yuanes, ¿sí? De hecho, hay un amigo que tiene un cuarto en la concesión francesa del centro de Shanghai. Y su cuarto está como en veinticinco. Veinticinco. Y son dos habitaciones. O sea, digo, nada extravagante, pero la habitación está bastante padre. Aparte, digo, la seguridad en el centro de Shanghai, en todo China, está bastante bien. Veintiún mil, más o menos, ¿no? Pues vean, tres mil dólares. O sea, digo, pagar una renta de esas, tres mil dólares al mes, pues sí está bastante elevado. Aunque, vean, o sea... O sea, hay habitaciones que tienen, este, como incluso balcones y rooftops y tal. Entonces, el precio para arriba casi nunca hay como el límite, ¿no? Pero si quieres ir para abajo, sí encuentras de cuatro mil. Cuatro mil que son como doce mil pesos, seiscientos dólares, por ahí más o menos. Y no es tan mal. O sea, yo no estoy aquí viviendo, que es no justo en el centro. Es nuevo el departamento. Y sí están más o menos en este, en estos rangos. Este, ahorrar un poco en renta. Y son dos cuartos y medio. Este, digo, la hora está bastante bien. Bueno, comprar un apartamento. Bueno, eso ni nos metemos a ver porque, pues ya quién se va a animar a comprar cosas aquí. Bueno, digo, hay gente, si ya estás como que casado con chinas y tal. Pues igual y algunos sí se avientan la pequeña aventura de comprar algún departamento en China. Que, la verdad, yo no lo haría. Salarios. Ok, bueno, este está bastante tricky porque, ¿cuánto dice Shanghai? Salarios. Bueno, de hecho, es que varían mucho, ¿eh? Y, ah, y vean, les quiero, de hecho se los puedo comentar para la próxima. ¿Cuál es el salario promedio normal? Entonces, si están interesados, pues podemos hablar de los salarios en la próxima. Pero vean, estos salarios, digo, no están nada mal, ¿eh? En el centro de Shanghai. Y este artículo, ya después lo veremos. Si no, después. Pero ponen las ciudades. Ah, bueno, es este de acá. Más o menos las ciudades de, que pagan, pues más o menos los salarios más altos. Y vean, aquí está Sucho. Que es justo, pues aquí cerquita donde estoy. Bueno, es entre Sucho y Shanghai, vean. Son de los Cost of Living Index. Ah, bueno, este es de ¿cuánto te cuesta vivir? Ok. Sucho, Shanghai, Beijing. Shenzhen, Hangzhou. Guangzhou, Chengdu. Chengdu, donde están los pandas. Nanjing, la antigua capital China. Y Qingdao. Bueno, pues nada, nada más es como que para mostrarles un poquito de los precios. Y bueno, pues nada, por ahí si tienen más preguntas sobre los precios de China, de Shanghai o los salarios, pues ya lo estaremos platicando a la próxima. Ok, bueno, que estén bien. Nos vemos y saludos. Chao, chao. Chao, chien. Chao, chao. 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 Gracias.